Buuuu, bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano. Habló Alex Aguinaga, el histórico futbolista ecuatoriano, y habló sobre una posibilidad de quizá ser el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol en el futuro. Vamos a leer textualmente lo que comentó el ex futbolista de Necaxa. Cada vez se me van quitando más las ganas de ser el técnico de la tri. Yo siempre he dicho que la camiseta de la selección y defenderlo es lo máximo, pero cada vez veo menos oportunidades y se me van quitando esas ganas desde que veo quién maneja la selección. ¿Cuántos ecuatorianos están? Nosotros los ecuatorianos tenemos muy poca oportunidad. Y bueno, eso es lo que comentó Aguinaga, y por una parte pues cierto es que mirando que Bolillo, el anterior técnico de la tri, pues no era ecuatoriano. Ahora se confía en Jordi Cruyff, que es hispano-holandés. Y también mirando la sub-20, pues está Jorge Célico, pues es cierto que por parte de la federación pues se le tiene más estima o se apuesta más por técnicos extranjeros para darle la oportunidad y lo que conlleva la responsabilidad de dirigir a todo un país. Pero bueno, ahí las declaraciones de Alex Aguinaga, que por cierto tengo que hablar de él en algún vídeo, que me lo han pedido mucho. Y bueno, hablando de técnicos, hablando ahora del entrenador de Ecuador, porque el nuevo presidente tranquiliza a Jordi Cruyff. Es lo que ha sacado el post del diario Sport, el periódico afín al FC Barcelona. Vamos a leer un poquito lo que escriben sobre el tema. Según Galarza, no tengo inconveniente con el profesor Cruyff, tampoco con el director deportivo Antonio Cordón. Mi malestar es con Francisco Egas y por el procedimiento que siguió sin consultar y al hacer las cosas de manera unilateral. Nosotros no sabíamos los viajes de Jordi Cruyff, porque el señor Egas no nos daba conocer que el técnico viajaba en concordancia solo con él, pero nosotros dentro del directorio no éramos informados. Y bueno, ya sabemos lo que está sucediendo ahora de manera interna, que está habiendo bastante movimiento. Bueno, decir que dentro de lo malo, como pequeña buena noticia, viendo un poco el vaso medio lleno, y es que no se están jugando ahora mismo las eliminatorias. Porque probablemente si todo esto que está ocurriendo de manera interna con los problemas de Egas, de lo de Galarza, pues digamos, si está el partido contra Argentina y Uruguay, pues probablemente afecte bastante al rendimiento. Entonces, mirándolo un poquito de, como digo, del vaso medio lleno, pues mejor que esté sucediendo esto ahora que no hay fútbol, que no más adelante cuando se reanude. Pero bueno, ojalá que no pueda afectar al trabajo de Jordi Cruyff y de la selección ecuatoriana en el futuro. Pasamos a más noticias porque habló el futbolista de Emelec, Facundo Barceló. Debido a que últimamente había rumores de que se había marchado a Uruguay y que había, por así decirlo, el confinamiento, pues haberse lo saltado. Vamos a leer lo que comentó el futbolista de Emelec con Jerry Robalino. Una de las cosas que quiero aclarar son los rumores que yo había solicitado irme y no fue así. Entre otros uruguayos estuvimos en contacto, más cuando la situación se hizo más complicada acá. Pero solo para tener una opción si es que teníamos para actuar. Con mi novia conversamos y decidimos quedarnos porque lo más fácil era irse. Pero si luego teníamos que volver para poder entrenar, todo se iba a complicar. Bueno, qué decir, en la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, pues está este tema de que, claro, entiendo por una parte los futbolistas que están en otro país, están lejos de su familia. Y quizás sea un poco complicado, pero al final hay que mantener unas órdenes y quedarse en donde uno está, pese a que sea complicado. Y aquí las declaraciones de Facundo Barceló. Pasamos a unas últimas noticias. La primera es que hay nuevos rumores sobre Steven Plaza. Más concretamente lo ha escrito pichinchacomunicaciones.com. Y es que a pesar de contar lo que ya sabíamos aquí, que a Steven Plaza le seguían, había interés de clubes mexicanos. Más concretamente de Pumas y de Querétaro. Este portal online habla de que también hay clubes de Portugal y de Rumanía que estarían buscando al delantero centro del Valladolid. En esta nota no dan nombres de este tipo de clubes. Y yo, desde mi punto de vista, pues la liga portuguesa no estaría mal. Creo que sería un buen destino para poder relanzar la carrera de Steven Plaza. Pero si ya me estás hablando de la liga rumana, pues tengo que decir que no me parecería el destino más adecuado. Probablemente no sea ni entre las 30 mejores ligas del mundo. La liga rumana es una liga bastante floja. Y pese a que Plaza no ha podido demostrar todo su talento por las lesiones que ya sabemos, pues pienso que tiene bastante más nivel que el de recalar en la liga rumana. Que bueno, tampoco quiero aquí faltarle el respeto, pero creo que no hay color entre, por ejemplo, la liga portuguesa o la liga de Rumanía. En fin, ya por último pasamos a una última noticia. Y es que habló de Nilsson Obando. Le hicieron una entrevista. Bueno, la entrevista la hicimos aquí en el canal. Pero bueno, quería aprovechar una de sus declaraciones para también meterla aquí en el video de las noticias. Y por cierto, que si quieren verse la entrevista completa, les dejo aquí el link. Una entrevista que la subimos hoy en el canal. Y sacar como noticia, dijo muchas cosas muy interesantes, pero me pareció muy interesante lo siguiente. Y es que él comentó que él se marchó de Independiente del Valle porque se veía demasiado cómodo en las inferiores. Porque ganaban siempre. Y las funciones que él tenía como extremo, pues era el de correr prácticamente de medio campo para adelante y ya está. Y me pareció muy interesante y muy curioso porque él lo planteaba de una manera como que yéndose a otro club con nuevos retos, pues iba a conseguir ser un futbolista más completo. Y que se dio cuenta cuando llegó a Guachipato que le pedían mucha más marca, el correr para atrás, el saber cuándo ir para adelante, cuándo para atrás. Y me pareció curioso porque me dio a mí que pensar que quizá a lo mejor algunos jugadores de Independiente del Valle que luego se han marchado a exterior, pues pueda ser uno de los motivos por los cuales en algunas veces su carrera se ve un poco truncada o les cuesta el tema de la adaptación. Y sea porque los que sigan más las inferiores de Independiente del Valle es que ganan prácticamente todos los partidos y con goleadas, incluso a equipos importantes como Emelec, Barcelona o Liga de Quito. Entonces quizá de esa manera los jugadores pueda que se sientan demasiado arropados y como que todo demasiado mecanizado y por qué no decirlo también sencillo. Y bueno, no sé, me pareció una clave bastante a tener en cuenta, no sé qué opinan ustedes todos de este tema. Y nada más, antes de ir a los saludos decirles que tengo un nuevo banner en el canal que muy guapo me lo ha hecho Alexis Reina que me contactó, me dijo mira quiero hacerte un banner a ver qué te parece. Así que me pareció genial, está guapísimo. El que yo tenía lo había hecho yo y era una chapuza, por qué no decirlo. Así que les dejaré en el comentario fijado y en la descripción su número de teléfono, su cuenta de Instagram por si quieren contactarle porque es un genio, es una máquina haciendo banners, miniaturas y todo este tipo de cosas. Así que qué más que yo agradecerle todo el trabajo que ha hecho con el banner de mi canal. Así que ahora sí, vamos con los saludos. Saludar a Diego Fernando Rodríguez, a Marcos Delgado, el cual me está hablando que siga a Ronald Murillo, el futbolista que juega en el Lake Soes. Lo tengo visto, es más, he estado viendo varios partidos de él en el Sub-23 y quizá más adelante hable de él. Lo que ocurre es que todavía no ha jugado en la primera plantilla del Lake Soes, que es un equipo de segunda de Portugal. Saludar a Giancarlos Guski, a Andy Josuel Abasedeño, a Eric Landaburu, a Alex Morales, a Pragy Pral, a Larmi, a Luis, a Freddy Abad, a Vive de las PTC, a Joao Álvarez, a Luis Aucacama, a DJ Elías, a Giancarlos Guski, Yamile Caicedo, Slader Sabando, Félix Rodríguez, el más fiel de todos, Freddy Villamar, Lestriblis, Ecua Guacho, Vladimir Jativa, Andrés Cáceres, Boris Mauricio Armijos, Diego Bonilla y hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y nada más, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla. ¡Gracias!